Los procedimientos para dejar y recoger en la escuela serán diferentes este año escolar. Todos los lugares para dejar y recoger a los estudiantes en la escuela han sido designados por el director de la escuela y configurados para garantizar el distanciamiento social. El frente de la escuela tendrá marcas en el piso y se colocarán letreros de salud y seguridad para indicar un distanciamiento social adecuado al ingresar a la escuela. Asegúrese de llegar temprano. No podrá estacionarse ni salir de su vehículo al momento de dejar o recoger a su hijo. Tenga estos directivos en cuenta y siga las instrucciones. Juntos mantendremos a todos seguros.